Santiago me pregunta, ¿qué es mejor o cómo hacerlo? O sea, a la hora de sexualizar, ¿es mejor decirlo? ¿Es mejor hacerlo? ¿Cómo funciona un poco eso? Bien, pues lo principal es la congruencia. Porque si eres capaz de sexualizar muy bien, solo hablando, es decir, con palabras, de manera que vas a... Cada frase que ella dice, cada cosa que ella hace, ¿sabes cómo, con una buena retórica, hacerle entender que te está atrayendo cada vez más? Es decir, estás sexualizando gradualmente. Sé que queréis ejemplos, yo os puedo poner miles de ejemplos, y de hecho lo suelo hacer en mis talleres, así que... ¡animaos! Bueno, pues si eres un gran dominador de la retórica y puedes sexualizar de casi cualquier cosa que ella te dice, está muy bien. Pero la parte de congruencia fallará si sexualizas muy bien diciendo las cosas que dices, pero no la estás tocando, no te acercas y no haces a demanda ir a besarla. Eso son incongruencias clarísimas. Ella va a decir, a ver, a ver, mucho piripi y poco parapá. ¿Me entiendes? Por otro lado, incluso puede ser negativo porque a veces anunciar las cosas antes de que pasen hace generar objeciones, activa su factor fulana, y si no lo sabes gestionar, se puede convertir en un auténtico obstáculo. Tú mismo te estás poniendo trabas. Si anuncias, por ejemplo, y ahora voy a poner un ejemplo, como sigas mirándome así, te voy a acabar besando, pues igual ella dice, ostras, que me va a besar, y se aleja, huye, le has avisado. Sí, sí, el que avisa no es traidor, pero vamos, seamos realistas. Y de hecho, cuando me dices, hay que sexualizar visual, o sea, hay que sexualizar con palabras, mejor con hechos, congruencia, sobre todo congruencia. Pero lo más importante son los hechos. Efectivamente, la comunicación no verbal, como supongo que sabrás, es un 80 o un 85% de nuestra comunicación, mientras que la verbal es solo un 7%, aproximadamente. Entonces, con esa comunicación no verbal que tenemos, sí, sí, sé que falta un porcentaje ahí por el medio, que no he dicho, pero obviémoslo, con esa cantidad de información que estás transmitiendo con tu comunicación no verbal, estás haciendo que eso sea más o menos congruente y estás dándose información, realmente. No hace falta en muchos casos que a una chica le digas, me muero por besarte, si la estás mirando fijamente a los ojos, mientras te habla, sonríes y le miras a los labios y quizá, y quizá haces algo como con esos gestos, ella, y en una distancia corta y en una conversación mucho más íntima o más cercana, ella, su subconsciente, va a entender claramente que te está apeteciendo besarla. Y lo he hecho un poco exagerado para que lo veas, pero no hace ninguna falta hacerlo tan exagerado. Tiene que ser algo congruente, creíble. Tienes que sentirlo. O sea, si sientes que tienes ganas de besarla, expresa esa sensación no sólo con palabras, no hace falta las palabras. Exprésalo con tu fisionomía. Yo, mi recomendación es que sexualizar, sexualicemos verbalmente al principio, porque al principio es cuando es difícil decirle que porque estudia cierta carrera que te apasiona mogollón que te está interesando, que te está empezando a parecer especial sólo con gestos o sólo con miradas. A la chica igual puede decir este tío que le pasa que no habla y me mira de esa forma tan rara. No tiene por qué entenderlo. La comunicación verbal existe y es muy positiva. Y al principio yo cien por cien a favor de ella porque va a hacer que os vayáis uniendo. Pero cuando la cosa se pone un poquito más caliente, por así decirlo, más subida de tono, es cuando las palabras empiezan a sobrar. Ya no son tan necesarias porque ya empezáis a conoceros visualmente. ella empieza a detectar a sentir cómo te expresas de manera fisiológica. De manera fisionómica. ¿Vale? entonces a partir de ahí es mejor darle un beso que decirle te voy a dar un beso. Y lo dicho, si nos hace una cobra, ¿qué es lo que viene? Si nos hace una cobra, bueno, si no lo sabéis es otro tema que puedo hablar en otro de los vídeos. Así que ahí está mi consejo sobre sexualización. Sexualicemos.